La que te dieron los romanos nacionales, para que tú vas a... Gracias, vamos a la despedida de Cernos de Marte, y estamos aquí como selectora en el sentido de la salud y 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 la salud. Gracias, vamos a la despedida. ¿Quién me presta una escalera para subir al balcón? ¿Quién me ha cantado una saeta? No, mi niño campeña al balón. Voy de balcón en balcón, siempre cantando saeta. Y mientras la canto yo, voy regando la almacena. Y si me pongo a regarla, no es manía. Es que me pongo a cantar y se pone en susurría. ¡Que lo llevo dentro! ¡Que lo llevo dentro! ¡Que lo llevo dentro! ¡Que lo llevo dentro! ¡Que bonito fue aquel cumpleaños! ¡Aquel día cumplía los siete. ¡Aquel día cumplía los siete! ¡Y al ver esa tarta llenita de vela, me cinqué de rodillas y canté en martinete! ¡Agarla para que le sople! ¡Que lo llevo dentro! ¡Que lo llevo dentro! ¡Que lo llevo dentro! ¡Porley? ¡Porque lo llevo la primera vez que subió al balcón! ¡Qué emoción! ¡Qué momento de ensueño! Canté la saeta con tanta emoción pero al irme, me dice el dueño ¿Usted ha visto? Un platito que eso, una tortillita y un plato de pimiento? ¡Ja, hay! Que lo llevo dentro Que lo llevo dentro Y es que no lo puedo remediar Cada vez que yo canto saeta Le subo aquí arriba y me pongo a mirar Los canalillos de teta Cuando canto yo pongo pasión Sentimiento porque estoy muy serio Yo pongo la vida y pongo la mano Por unos 500 euros Que lo llevo dentro Esta pita me he puesto pegado Desde rico hasta resucitado Pero esta de aquí la puso mi niño Le salió en un bolitao Y en el cuello yo llevo por gas Más medallas que lo general Por eso ahora mismo me voy a cantar Saeta por carnavales Que lo saeta por carnavales Que lo saeta por carnavales Gracias a todos Con gran cinismo Que ya estás harto de Semana Santa Que siempre es lo mismo Y yo le digo Tenga presente Que aunque parezca lo mismo Verá como si es diferente Y es diferente Por mis razones Y a lo que a usted le resulta cancino Yo siento emociones Yo siento emociones Y a mí no me cansa Una virgen me siento Su barra de palio Luciendo elegancia El olor de las flores Procesión tiene en ella un rincón Que mi alma se gana Si eso le cansa a usted Por favor márchese Condeneré la gana Y irá como si su那個 Lo menos No, me ama Si eso le aussi Está haciendo emociones Castelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!